El mismo idioma Disculpe mi español, pero hablamos el mismo idioma, el del periodistas. Soy Edwin Penel, director de Mediapart, socio francés de Infolibre. Si somos asociados, es porque defendemos el mismo ideal de una prensa al servicio del derecho de saber de los cuidadanos. En nuestro tiempo de crisis democrática, de urgencias sociales, de desafíos ecológicos, la libertad de la prensa es un derecho más esencial que el derecho de voto. ¿Por qué? Si yo no estoy informado, si soy prisionero de las ideologías y las mentiras, puedo votar a ciegas, apoyando a mi peor enemigo, a mi peor desgracia. Pero a una condición, de que sea una prensa honorada, rigurosa, leal y seria. En definitiva, una prensa de cualidad, de calidad. Tal es la ambición común de Infolibre y de Mediapart. Defender una prensa independiente y de calidad en Internet que solo dependa de los lectores. Una prensa que defienda radicalmente la libertad de expresión y pueda investigar y denunciar la corrupción de cualquier poder político y económico sin condicionantes partidistas ni financieros. La libertad de la prensa no es un privilegio de los periodistas. Es un derecho de los cuidadanos. Y defenderla es primordial apoyar medios independientes de comunicación, cuyo trabajo retablece la confianza entre los cuidadanos y la información. Solo nuestros lectores pueden comprarnos. Es una de nuestras fórmulas fetiches. Queridos amigos, es por eso que les invito a todos a que se abonen a Infolibre. Gracias por su atención. Un gran saludo para todos. Con gran fraternidad. Gracias por ver el video.